Bueno, buenas tardes, como bien acaban de decir, mi nombre es Damari Melian y soy estudiante doctorado de la Universidad de La Laguna, doctorado en Educación. Y vengo a presentarles este trabajo que hemos hecho, que estamos desarrollando, de competencia creativa en estudios de grado de Ingeniería, desarrollado en la Universidad de La Laguna y también con la colaboración de la Universidad de Valencia. ¿Deben ser los ingenieros creativos? Pues esa es la pregunta que nosotros, el grupo ODEA desde la Universidad de La Laguna nos hacemos y que la Academia Nacional de Ingeniería, a través del artículo El Ingeniero de 2020, pues también ha tratado de responder, llegando a la conclusión de que sí, que es apropiado que los ingenieros desarrollen otras habilidades, aparte de, pues, solo las técnicas. Dentro de lo que es la universidad, en 2002 también aparece el proyecto Tuning, que también clasifica la creatividad como una de las competencias genéricas, ya no específicas, sino genéricas. Por lo tanto, también le toca a lo que es, pues, la ingeniería. Si nos vamos ya, si damos un pasito más allá, vemos como en Estados Unidos, hace años que se viene desarrollando un movimiento llamado STEM, que consiste en intentar que los alumnos de instituto desarrollen, se desarrollen en ciencia, tecnología, pues a partir de pocos años para acá, también han incluido las artes. Vemos como también, pues, se va motivando que los ingenieros, pues, también tengan esta parte creativa. Si vemos, la creatividad tiene muchísimas, muchísimas, ya no solo el concepto, sino definiciones. Nosotros desde la universidad vamos a trabajar con la capacidad para encontrar diferentes soluciones a un mismo problema dado, que viene a ser bastante parecido a cómo lo define el proyecto Tuning, que es la capacidad de generar nuevas ideas. Bueno, para enfrentarnos al mundo hoy necesitamos más de un comportamiento creativo que de uno inteligente. Esto lo dice este señor de aquí, JP Gilford, que fue el primero que creó el test de creatividad que se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial para buscar pilotos que ante situaciones de peligro supieran escapar de alguna manera más creativa. A partir de ahí se desarrollaron un montón de instrumentos para medir la creatividad y los más usados en España, pues, son estos cuatro que vemos aquí, una selección que hemos hecho. La batería de la creatividad de Gilford, el test de pensamiento creativo de Torrance, el test CREA y, sobre todo, el test de operación de creatividad que corresponde con la imagen que tenemos ahí. Bueno, la experiencia que hemos realizado nosotros, pues, hemos medido la creatividad, medido y comparado la creatividad en ingenieros, en alumnos de primero de ingeniería y también en bellas artes. Y hemos comparado a ver cómo salen los resultados entre esas cuatro carreras. Las sesiones que preparamos, pues, fueron una sesión por cada carrera. Pues, ingeniería química, que le hicimos, recogimos los datos en la Universidad de Valencia, se lo hicimos a 20 alumnos, luego ingeniería electrónica en bellas artes y también en ingeniería informática a 25 alumnos. El instrumento que hemos usado para medir la creatividad, pues, es este, ya lo dije antes, el test de operación de la creatividad. Corresponde con esa imagen de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué usamos este? Pues, porque es un test gráfico inductivo, que corresponde, viene bastante bien para la asignatura de expresión gráfica, que es donde le pasamos el test. Y también lo usamos porque los resultados son numéricos y nos permite más fácilmente comparar unos datos con otros. Este es un ejemplo que tenemos aquí. Y, pues, el test, pues, es muy fácil. Simplemente le pasamos una hoja por alumno, un DIN A4, y ven que vienen 12 figuras con 36 aberturas. Y solo le decimos que apunten la hora de inicio y la hora final cuando lo terminan. Para valorarlo, pues, se puede valorar de manera global y numérica. Hay que, hay 11, se valoran 11 variables por cada una de las figuras. Y, si lo valoramos numéricamente, va de 0 a 3. Con lo cual, la puntuación máxima que se puede obtener en el test es de 324 puntos. Este es otro ejemplo. Aquí vemos dos ejemplos de los alumnos que lo han realizado. Vemos que es una diferencia abismal de uno a otro. Si se fijan en este, que parece mucho más elaborado, tarda 30 minutos y el otro, que son, pues, diríamos cuatro rayas, 40 minutos tardan a serlo. Vemos como este está mucho más conectado y, sin embargo, el otro no. En este otro ejemplo, pues, vemos como también aquel, pues, también utiliza color, no está tan conectado, pero sí es mucho más original. De las figuras, saca dibujos mucho más originales que, por ejemplo, este, que es, pues, la figura número uno, lo que hace todo el mundo, pues, es un garrón con flores o una careta. O sea, después de haber medido todos los test y los hemos evaluado y hemos sacado estas conclusiones, bueno, en esta tabla de ingeniería vemos que todos los valores están más o menos en torno al 30 y pico por ciento, llegando a una media de 115,16 sobre 324, alumnos de primero. Si lo comparamos la media de ingeniería con Bellas Artes, también primero de Bellas Artes, vemos que Bellas Artes está un pelín por encima, ¿vale? Vale. Hemos calculado si esa diferencia es significativa con el método TED Student. Y sí, dado que nos da menor de 0,01 al 99 por ciento, se puede afirmar que la diferencia es significativa. Las conclusiones a las que hemos llegado, pues, sí, pues, hemos llegado a la conclusión de que se puede, se puede caracterizar la creatividad de ingenieros, Bellas Artes está un pelín por encima y que los estudiantes de ingeniería tienen mucho margen de mejora. Como resumen a lo que vengo a presentarles aquí hoy, pues, nosotros tenemos unas expectativas, deben ser los futuros ingenieros personas creativas. En torno a ello, realizamos la experiencia, les pasamos el test de creatividad en ingeniería y Bellas Artes y, pues, las conclusiones a las que hemos llegado, una de ellas es que los futuros ingenieros tienen margen de mejora. Pues, ¿qué hacemos para intentar mejorarlo? Pues, unas actividades. Entre ellas, pues, es lo que estamos haciendo ahora y proponemos unas actividades, pues, que intentamos meter el arte dentro de lo que es el dibujo técnico puro y duro. Por ejemplo, tenemos una web, Amphore 3D, donde existe una línea creativa. Pues, por ejemplo, están los alumnos, en esa foto de ahí se ve cómo están trabajando las vistas normalizadas a través de cuadros. Y, nada, la creatividad se aprende, igual que se aprende a leer, según Ken Robinson, y eso es lo que intentamos hacer desde la Universidad de La Laguna. Gracias. 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 Gracias.